Vamos a darle la bienvenida a Fabián Mendoza Son de tres, Gregory, mi hermanazo del alma, pa' bailar y gozar Carmen, se me perdió la cadenita, con el Cristo de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y en Nazareno, a ti y en Nazareno Carmen, a ti y en Nazareno, hasta que amanece compadre Son de tres Carmen, pero me queda tu retrato, elito pañuelito blanco y el rizo de tus cabellos Carmen, ya el rizo de tus cabellos, ya el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida Carmen, tuya en Nazareno, tuya en Nazareno Carmen, tuya en Nazareno Gracias por estar aquí, Alexis Ibañez Pa' que siga la fiesta, junto a son de tres No que no Regálenme sus palmitas arriba Mami Cumbia, cumbia, cumbia pa' mi pueblo Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta En cauda reverberece, llego a manchito florece y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa Que el este no tiene horarios, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana, porque está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta, que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado Que siga la fiesta, y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra El pecho se le desgarra y no le hace caso a falsedad Y no le obedece al reino, ni lo paran falsas riendas En un pueblo olvidado no sé por qué, y su danza de moreno me dejó ver En el pueblo lo llamaban Negro José, amigo Negro José No tienes ninguna pena al parecer, pero las penas te sobran Negro José Es muy feliz cuando te ando dichoso es, amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo porque sé Amigo Negro José La, 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 la Es muy feliz cuando te ando dichoso es, amigo Negro José Bueno, y ahora sí, el homenaje a la cumbia A ver, a ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita La mueve el tiburón y la mueve la mallena La mueve el cocodrilo y tarzana y en la selva También la mueve mi perro para que le den su hueso Y la mueve el pato donal cuando se mira al espejo Hay que mover la colita Hay que ir por esta canción Para disipar las penas y alegrar el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Fotográfico y tu orquesta ¡Y vuelve! ¡Chao!